¡Hola! ¡Hola, amorcito! ¿Cómo estás? Sí, soy yo, Tucurucho. Escuchame, ¿vos tenías la cena preparada? No voy a poder ir a cenar, mi amor. No, hoy no ceno en casa. Pero, no, mi vida, vos sabés cómo es esto con este país. Iba en contra del matrimonio, iba en contra de todo. ¿Cómo que tiene que ver el país? Este gobierno, mi amor. ¿Viste lo que hicieron ahora? Congelaron los precios de los supermercados, de algunos supermercados. Y lo tengo a Benavides, vos sabés que Benavides tiene una despensa con el cuñado. Y claro, y bueno, fue una persona ayer a buscar un precio de un yogur, parece que no estaba en el precio que decía, y le querían prender fuego boliche, ahora hay que ir a hacerle el aguante, ¿viste? A hacer guardia, ahí porque tiene todo el vecinaje mal. Y uno es compañero, y es compañero y es solidario. Vamos, yo sé que me entendés, ¿eh? No, no me esperes a cenar. Ay, mirá, justo lo tengo ahí a Benavides. Ya va, ya va, Benavides. Benavides, ya está, ya, ya, ya. Ya va, Benavides, ya va. Escuchame, mi amorcito, te tengo que dejar, ¿eh? Bueno, mi amor, un besito. Chau, 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 chau. ¿Y qué me miran a mí? Si son todos corruptos.